¿Qué es la Universidad Nacional de Avellaneda? 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 En este 40 aniversario nos parece importantísimo rescatar eso porque ha habido muchas intérpretes que han sustituido en la palabra a los veteranos. Es hora que los propios protagonistas más directos puedan transmitir a las nuevas generaciones que es una de las funciones principales de la Universidad Nacional de Lanús que es construir conocimiento a partir de los saberes populares. Así que nos parece muy auspicioso que cada vez se extienda más este proyecto a nivel en todas las provincias, en todas las localidades de nuestra extensísima patria. Gracias. 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 Gracias.